¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo sé. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus vallas y mételas en la bolsa. Bien, ahora cómetelas. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas normalmente. Río abajo, tiene que haber un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Alói, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Ahí, que no te vea. Pequeña. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Otro más. Deja que pase. Ven, por aquí. Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que debía. Espera. Ese era el último. Sigamos. Muy bien. No te han visto ni oído. No te alejes. La manada estará cerca. ¿Quién es? Ignóralo. ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba? Nos está sonriendo. Deb, vuelve donde debes estar. Deb, ¿dónde estás? Ignóralo. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. 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 Ahí. 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 ¿Los ves? Se llaman galopadores. ¿Por qué los has asustado? ¿Por qué los has asustado? Estamos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Con esas valdrá. Sígueme. Ahí está el rebaño. Vale. Hora de lanzar unas rocas. Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No, pero pueden distraerlas, guiarlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O nos ocupamos de él o alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Aloy, arroja una roca cerca de mí. ¡Ve, niña, es seguro! Recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas. Bien. Ahora, busca tallos de madera del risco de esas plantas. Usa los payos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Bien. Nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Aquí, agáchate entre la hierba y no hagas ruido. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Ah, un galopador. Una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador. Si es descuidado, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? El depósito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo has sabido? El dispositivo. Me lo enseñó. ¿Ese juguete? Déjate de tonterías. Ahora, acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito. Y si carga, prepárate para apartarte. ¡Sigue aquí! ¡Otra vez! Hoy lo has hecho bien, pero tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. ¿Es sido eso? Ese chico. Por la cena de los valientes. ¡Sígueme, Aloy! ¡Rápido! ¡Sígueme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo que las máquinas encuentren a ese chico y acaben con él. Y si disparo, provocaré una estampida y van a aplastarlo. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. ¡Suscríbete! Que sí, puedo escapullirme. De eso nada. ¡Aloy! ¡Suscríbete! 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 Espérame despacio y sin hacer ruido para que no me vean. No pueden verme. No pueden verme. Debo ir con cuidado. Tengo que ver sus rutas. Ya casi. Ahí está. ¿Cómo? Sígueme. ¿Cómo es que sabes evitarlos? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es posible? No. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! Esto no es para jugar. Espera, que la madre la bendiga. A los dos. ¡Chico! Ha salvado. Solo que... ¡Chico! Sella tus labios. Los dos son parias. Y ella no tiene madre. ¡Vamos! ¡A corazón de madre! Ese chico no debió hablarnos. Va contra la ley. Volvamos a casa. Vamos. ¡Sé cómo ir! Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. ¡Largo de aquí! ¡Sin madre! ¡Largo de aquí! ¡Eh! ¡Niños! ¡Alejaos de ahí! ¡Volver a recoger vallas! Está sangrando. Déjame ver. Aguanta. No te muevas. Ya está. ¿Por qué? ¡Shh! ¿Por qué soy una paria? ¡Aloy! No es el momento. ¿Quién era mi madre? ¡Aloy! Ya te lo he dicho. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? ¡Aloy! Somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digas? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. ¡Me da igual! ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana... Las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí. Lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Cueste lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro. Y te llevará años. ¿Empezamos? Sí. Ven. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!